ya empezó este gástrico algo pasa que siempre en departamentos se me vuelve a meter el intro pero ya no lo diré más haré de cuenta que no pasa nada pues si no ya como estás mi querido juan cristian aguirre muy bien mi querido amigo rodrigo galán eso chingado una emisión más de departamentos en miércoles y un poquito más tarde de lo habitual este personaje que está aquí tomándose un juguito de esos de a que costaban diez varitos güey te acuerdas sí pues güey este chingón mantiene su precio desde no sé hace cuánto tiempo ya no cuestan diez varos sí o sea desde que yo los empecé a tomar cuesta 11 pesos según yo a no ya vi si me tocó en diez y diez noventa en diez noventa pero lo padre de estos güeyes es que no gastan tanto en mercadotecnia y así nada güey entonces es lo que dicen que por eso mantiene los precios bajos güey por eso es que no no cosa es más contenido que una coca-cola otros otras bebidas de ese tipo y y posbara pues este señor que está ahí es juan cristian aguirre arroba al faro de la luz en twitter snapchat instagram todos lados no que ya ni los pelo pero ahí si tienen inquiries algo que decir algo que escribir así tienen alguna duda sobre su guitarra o su cara friseada ahí en la pantalla se cortó como el audio güey te quedaste friseado ahí un momento así verga mientras luego mi cara que es tan chistosa me pondré a mí mismo arroba arroga la nr en twitter y ahí pueden preguntarnos si lo desean no no sigan está muy aburrido ponemos puros gatitos y fotos de chris cornell ya ya sabes a poco se expuesto gatitos amigo no nunca pero de que si se murió chris cornell pues se murió chris cornell güey pues si pobrecito creo que es el highlight más grande de la semana no bueno aparte del ataque a al concierto de areana grande güey qué cosas no y la muerte del titular del liste hoy en en dónde fue en guerrero no me acuerdo dónde fue ahí si te quedo bien mal he estado como en un búnker y la neta eso no trascendió en mi muro de facebook bueno el chiste es que creo que bueno el chiste es que empezamos una emisión más de departamentos es la número 11 gracias por estar aquí 11 semanas este departamento es una versión atípica como la de la semana pasada que fue miércoles hoy un poquito más temprano a las 10 de la noche y tenemos mucho de qué hablar con qué quieres arrancarte maestrin este pues el chris no el tocayo yo creo que sí tocayo chris cornell sí todo qué cosas no o sea ha salido un chingo de información sobre ese sobre ese pedo de todo güey hasta por ahí en un ex bajista de fuu fighters güey estaba diciendo que qué bueno que se murió porque le bajó a su novia que ahora es es la viuda de cornell ex bajista si viste esa nota de fuu fighters por ahí esa nota no toda la vida según yo o sea leí una notilla por ahí si quieres verificar la volada y en tu a lo mejor era el internet del ex guitarrista un ex guitarrista que dijo que que había sido egoísta de su parte porque dejaba a sus niños solos o sea pero no leí nunca nada de la ex novia yo algo así leí igual y estoy de pinche ventaneando bien cabrón güey pero de chapoy sí güey pero bueno eso y este y pues güey está cabrón no sí no esperarías que ese vato o sea como que fue cuando vi a unos amigos la semana pasada y ese fue un tema como de media hora güey así de no es que güey no es posible o sea este por qué lo hizo no tendría por qué haberlo hecho y por ahí una morra una morra en particular porque pues eran un par de amigos un poquito más grandes o sea más como de tu de tu corrida que 33 34 33 sí sí exacto entonces estaban así de este pues sí güey es que él era depresivo güey pues el gronch y la verga y tomaba medicamentos y así y así como de ajá sí para controlar la depresión y así tipo de cosas no tomaba medicamentos y de hecho su esposa alegaba que que es justo eso no que que los medicamentos no debió haberlos tomado no que eso no era ese medicamento fue el que le dio como que las ganas de suicidarse básicamente no que sí que es un medicamento muy fuerte se supone y que digo lo tenía prescrito y todo pero que justo habló con él antes por teléfono habló con con ella y le decía que estaba todo bien pero que estaba muy cansado y que ella platicaba que solamente se la pasaba diciendo que estaba muy cansado que estaba muy cansado muy cansado y él tiene un guardaespaldas que es como su asistente personal que es el que estaba afuera y el que lo acababa de ver minutos antes y después ya la esposa después de colgar con Chris le habla al güey este y le dice oye pues échale un ojo porque lo escucho muy mal está raro muy muy fuera de sí entonces este güey va a pide pide que le abran la habitación a los del hotel y el hotel dijo no no podemos abrir tela porque solamente la persona que está registrada es la que podemos abrir total que este güey fue pateó la puerta entró y ya estaba ese güey sorpresa ajá en el baño bien muertito ahorcado que fuerte güey si ahí tenemos en en gastrico punto tv esta imagen que voy a meterme en el post en este momento digo esto ya son tributos que hizo la varias bandas pero de todos lados o sea desde cómo se llama esta banda de la de lib tyler digo steve tyler steven tyler este desde iros midway hasta si no me equivoco nora jones hoy se presentó en el mismo escenario y también cantó una una de las canciones black hole son black hole son si no me equivoco cantaron black hole son si este digo no sé si si me meta en terrenos este ríspidos güey pero pues como que es la canción que mucha gente realmente ubica de este vato no pues de sound garden creo por completo bueno es punman es punman la gente que es que black hole son es la canción que puede tocar todo artista porque es una balada güey pues si entonces cualquiera que quiera pueda tocar en su género no por ejemplo incubus tocó bueno muchos no muchos muchos pero en aquel momento en gástrico pusimos justo a incubus robert trujillo tocó pues la melodía de black hole si es un saber con de este cori taylor mega de tocó una más no fue black hole son y youtube no tocó ninguna de ellos pero les dedicó una canción este bush train life muchísimas bandas han estado tocando sabes que estaba bien cagado que pues ya sabes las teorías de que ese güey ya lo había planeado hay un vídeo del concierto que estaban en detroit y él él hablaba de que chingón detroit estoy en una una onda así súper cabrona muchas gracias y pobres de las personas del próximo lugar era un festival que iban a encabezar entonces iban a ir pobres las personas de no me acuerdo el festival tal festival que ya no van a poder ver esto mismo que estamos viendo hoy pero no se preocupen no vamos a ir con las mismas expectativas que antes entonces la gente decía no se voy a sabía ya desde antes que ya se iba a matar por eso hablaba de la gente de mi festival si o sea digo sólo podemos especular no pero si está raro como como pues vienes de tocar un concierto tienes una gira bastante buena este tú tú o sea tienes sold out en todos los lugares donde tocas güey y y así en corto dices ne la la verga me voy a matar o sea así está cabrón güey neta es así como güey y el resto del mundo que pedo no o sea pinche gente viene haciendo pura mamada y este güey que en teoría tenía todo dijo ne me bajo de este mundo bueno el güey pasó tenía este sí depresión y por eso el medicamento y todo esto lo tenía no pero igual está raro no como como le recetas a una persona que tiene depresión un medicamento que te hace más depresivo si tienes una sobredosis no es una mamada porque eso fue lo que pasó se supone que el vato se metió se metió más pastillas de las que debía no y por eso fue que tuvo esa reacción es lo que creo no lo sé no tengo la información ya dejé de leer salió tantas cosas y tanta mamada dejé de leer todo en el momento en el que la esposa dijo saben que esto fue pedo de la medicina si y dije bueno no lo sé ojalá y si no pues ni pedo no ya se murió ya no sea nada lo va a traer de vuelta no entonces pues si no estuvo padre porque pues se pudimos revivir muchas cosas de pues darle un repasado al catálogo no así como acordarte que estaba audios ley fue acordarte que un chingo de música de este de hace muy el nombre que vergüenza este de son garden web acordarte que de temple of the dog escuchar sus discos solistas que pues si no me equivoco eran un par no me pasó bastante buenos este no sé o sea el vato tenía persona tiene un largo sí aunque esté muerto su catálogo sigue no se tiene un largo un catálogo bastante bastante amplio y bastante interesante pocos cantantes que quedan con ese registro de voz si aparte muy particular su voz es cierto un registro muy alto o sea digo hay bandas de metal y de otro tipo de cosas que cantan muy pero él decían que él era de los pocos que quizá podía cantar ciertas canciones de otras bandas no por el registro que tiene su voz y si era way con una voz muy particular bueno estamos viendo los minutos de crisis unos créditos wey y en esas como que fue como esas 12 horas digamos en lo que el del que se anunció de que había muerto a la parte donde ya decían este que se ha muerto por una sobredosis de pastillas este web salió por ahí el rumor así pobre de que a ver si no si no le ha pasado como el como el bill de kill bill wey que ya ves que ese vato pues le gustaba la asfixia wey cuando tenía sexo y que por eso se murió eso me dio mucha risa se me hizo muy rockero pensé que era algo muy rockero de su parte si hubiera sido así de su muerte wey pero bueno uno sólo puede soñar wey mamá me hubiera estado muy pinche imagínate wey justo decía este wey que tocó con kung fu fighters que fue guitarrista por una gira y partes de un disco que era ex compañero de de brol que decía que que le parecía le parecía muy egoísta porque pues por sus hijos porque no le importó dejar a su familia a sus hijos así como si nadie sin un papá dice pues que nadie sabe lo que pasó pero que a él pensaba eso no tiene un punto quizá pues sí digo así que está de más digo todo mundo ha opinado opinará y la madre no profesor al final del día pues vale verga wey o sea al final del día la mamá va a tener que seguir con los morritos wey tiene que seguir adelante con su vida y ya wey o sea está o sea es fuerte es frío wey pero pues así es la vida wey lo que sí es que bien joven wey o sea 52 años 52 años wey o sea es una mamada tiene ese estilo de vida pues parece que tiene 10 menos wey si no es un wey que anda cargando que está o sea está un wey que se dedica a su música a sus manos y su imagen no si wey y lo que decíamos no o sea wey se muere Eddie Vedder y ya se acabó toda una generación si o sea ya se va a la verga el grunge pues no que se vaya a la verga pero bueno no va a seguir la música pero o sea vamos los iconos exacto wey o sea ya quien tiene quien se puede poner así en el papel de 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 para hacer un escenario y cantar no sé Eddie Vedder dice todavía podría para hacer un escenario y cantar una canción de Nirvana wey cantar una canción de Soundgarden wey o sea de todas estas bandas de de esta época de finales de los ochentas principios de los noventas no pero wey cuando se muere ese wey quien más tiene esa autoridad para poder pararse en el escenario y cantar esas canciones pues Jesus and Mary Chain sigue pero Jesus and Mary Chain no no lo catalogaría tan ahí o tú sí eh Fate No More son de esa época todos son de de esa época pero el sonido wey el estilo no 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 el Seattle el sonido de Seattle que tenían pues no este wey fue precursor no exacto o sea está cabrón wey precursor de de muchos de ellos entonces pero vamos creo que lo importante es que la música seguirá wey y que se pare vamos si Chester Bennington era el frontband de los de los Stone Temple Pilots un rato después de que se murió pues este wey Scott Weyland si y ese wey pues es Clinky Park wey o sea no tiene que ver uno con la otra no pero es un buen contante vamos lo importante creo que es la música y pues qué lástima que se murió el Don Chris has visto el meme de de Juan Gabriel wey cuando dice jajajaja está bien chingón wey wey cuando veis llegar a Chris Cornell al cielo y su fotita así en el árbol wey a que bonito wey está bien chingón wey vamos a buscarlo a buscar está muy padre así vamos a quemar ahorita 30 segundos más o un minuto del programa buscando un meme porque ahora nos dedicamos también a enseñarles memes meme Chris Cornel Juan Gabriel está chingón, a mí me encantó está muy cagado, la neta sí aquí está vale y pues habrá que esperar igual a esta onda del el salón del rock de la fama, ¿no? ¿el salón de la fama del rock? ¿cuál? ¿qué banda? que incluyan a alguna de estas bandas o que lo incluyan a él, porque seguramente algo así va a pasar, güey sí, sí, no, seguro digo, no creo que inmediatamente, porque es algo que está planeado como con un par de años de anticipación, los que van a inducir, y la votación y todo eso, pero no dudo que lo hagan pronto, pues es un güey que sí fue parte esencial de la escena del crunch, güey ahí está el poderoso meme cuando ves llegar a Chris Cornell al cielo es que me acuerdo a muchas de mis amigas que les encanta, güey, les encanta a Chris Cornell, güey pues el vato es guapo, güey sí, sí, sí como como sex symbol sí, la mamá, güey sí, sí, está galán, güey la piochita, güey el bigotito todo ese pedo ¿cómo no? que es Cristo, güey sombrerito todo, güey todo teniendo sí, sí, sí es como es como es como el look de Johnny Depp hace diez años no lo había pensado pero creo que sí sí, güey, más o menos bueno, el chiste es que se murió Don Chris se murió seguimos escuchando su música en en Audislave primer banda que se presentó en Cuba estadounidense después de muchísimos años todavía no liberaban el embargo de hecho entonces sí, hizo varias cosas ahí chidas ¿no? entonces digo, él con toda la agrupación con Ray Shakin' St. Machine bueno, los que la parte instrumental de Ray Shakin' St. Machine sí y pues bueno ¿qué te parece si pasamos a otros menesteres y dejamos estas noticias tristes de el señor Chris Cornell ok y pasamos a otras más tristes o bueno, no voy a decir más tristes solo que igual tristes ¿no? ¿como cuál? como, güey The Get Down la segunda temporada ya no la renovaron, güey gracias Netflix gracias Netflix sí, mucha gente como tú aparentemente no le gustó, güey y dijeron Nel, a la verga se nos van costó 120 millones de dólares se gastaron en hacer la primera temporada y ya estaban grabando igual como el intro de la segunda temporada pero la cancelaron por un tema de rating por un tema de lana ¿ya está en Netflix, no? no, no, no es que la primera temporada la dividieron en dos partes ah, yo no sabía eso fue lo que pasó y ya esta segunda güey dijeron gracias pero no gracias güey a mí digo, yo yo encontré gente que le gustaba mucho lo veían incluso como con devoción güey no sé les gustaba sí, pues sí y la neta a mí no mames o sea la entrada pero es porque tengo una onda con los musicales güey los musicales no me cuadran mucho y luego te caigan los negros güey pues tan más cabrón no, pues sí yo soy prieto güey mira soy prieto cabrón soy un moreno no, no me gusta no me gustaba la onda del tema del hip hop que es pues es de barrio es mugres pues es algo chido güey una no sé un inicio bien chingón de una cultura entera güey pues bien limpio y cantando güey los tenis del güey este que era no me acuerdo cuál era güey rojos así como nuevos güey de tiempo como musical dije bueno eso no es hip hop güey no sé no me gustó a mí no me latió pero sí tenía muchos conocidos muchos eh muchos muchos que sí les gustaba pero pues no no fueron los suficientes no porque ya se fue a la verga se fue se fue de que se fue de que se fue de que que bueno y se ha sustituido por muchas más series evidentemente y tú decías que viste que hay un catálogo nuevo de cosas que ver ahora cada mes cada mes se vienen nuevas cosas en netflix salen unas y vienen unas y bueno además de lo que viene orange is the new black que ya nos habías dicho que yo creo que medio mundo ya vio la temporada o al menos 10 capítulos sí y también creo que más de medio mundo también ya vio el nuevo el trailer o bueno el teaser que sacaron con con la maldita lisiada otra vez sí justo ayer no sé pero sí lo vi fue como ah mira un burro si se caga dos veces en el mismo lugar sí 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 aquí está repitan conmigo maldita lisiada no me acuerdo si fue ayer pero sí dónde está este nuevo trailer lo estoy buscando seguramente está en el sitio sí y también ah güey sí viste también que o sea viene de nuevo bueno que es la quinta temporada si no me equivoco de este house of cards house of cards viene también que se subieron güey pero se subieron al meme de hashtag candidato hashtag no sé qué mierdas güey el güey de Nayarit el güey de Nayarit qué pedo con güey qué pedo con su gente y qué pedo con la agencia que contrató güey güey no o sea el plotero que le valió verga güey o sea el plotero puede decir a mí a mí me dijeron no pues sí tal cual pero sí más bien el plotero así como de oiga este perdón pero va a gastarse millones de pesos en algo que está mal escrito o sea no mames quién sabe si el plotero sepa güey hashtag hay mucha gente mayor que son güey no ploteras una monstruosidad así güey sin saber o sea no puedes tener ese dinero para comprar ese plotero tan monstruoso sin tener un poquito de claro que sí de cultura güey hay muchas personas en otros estados que sus negocios los tienen de muchos años y han mejorado con con la tecnología pero es gente mayor es gente que no le interesa ¿no? que lo hace porque pues lo hace y muchos yo he conocido que dicen güey yo no digo nada como vienen lo hago porque muchas veces les dices oiga esto y puta parece que los ofendiste y que les dijiste ¿a poco vas a saber más que yo? entonces normalmente pero güey o sea le pones hashtag hashtag y no mames güey no sé yo le echo más la culpa a la gente que rodea al güey este y a la agencia que contrató seguramente lo hizo una agencia güey no creo que lo haya hecho pues una agencia local igual o sea localita pero güey lo que está cabrón igual el tiempo de respuesta de la agencia que tiene Netflix güey sí o sea güey no mames o sea salió un día y al día siguiente fue como a la verga vamos a plotear esto güey vamos a hacerlo con Frank Underwood no seas mamón o sea ahí si me sorprende de repente se rodean de buenas de buenas agencias estos cuates de Netflix México la verdad es que yo creo que más que de la agencia que a veces es la que se lleva el crédito el los creativos los que les toca esa cuenta güey sí güey la neta sí qué tipo de reacción güey o sea y bueno son de estas dos series que vienen ahora en Netflix no nuevas temporadas y sabes que también estaba Twin Peaks ha habido muchas cosas Chromatics estuvo así los Chromatics estuvieron ahí en Twin Peaks o sea ha habido mucho mucho ruido alrededor de el intro de Twin Peaks la nueva temporada de Twin Peaks yo no le he entrado a ninguna temporada no sé ni siquiera cuántas temporadas tenga esta es la tercera si no me equivoco y esta ahorita va en el cuarto capítulo pero hubo mucho ruido alrededor de Twin Peaks tú le has entrado te lo até yo la neta sé que existe sé que es de David Lynch debo confesar que no he visto ni un solo capítulo ganas sí me dan no sé si debería de empezarla a ver a partir de este de esta tercera temporada o aventármela desde la primera no tengo idea no he leído suficiente pues sí sí sería buena idea me la aventaría desde la primera pero pues digo lo interesante de esto es que también David Lynch en su momento dijo voy a esperar X cantidad de años para volver a sacar esta serie de este Twin Peaks y pues ahí está el señor ha estado callado por mucho tiempo o sea no ha hecho más películas desde hace unos 5 o 7 años mínimo pero pues ya se aventó una serie esperemos que le den ganas de hacer todavía más cosas que nos permita ver más de su trabajo sabes que viene también además de Twin Peaks de Orange is the New Black este pedo del mame de la lisiada y lo del hashtag hashtag ajá vi que no sé si te enteraste seguramente sí güey de la la película de cómo se llama esta señora súper buena actriz que salió en Doctor Strange como un monje Tilda Swinton ah claro Tilda Swinton estuvieron dándole promoción a su película y un screening allá se llama Ogya Ogya o no me acuerdo cómo se llama y ya la va a tener vamos la buchearon no la buchearon allá y le fue mal que porque y ella defendió creo que muy bien la película es que tiene toda la razón güey sí 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 claro creo que todo mundo tiene derecho a eso y que es padre hay muchas cosas que solamente se ven ahí en Cannes y no salen creo que o sea es difícil güey tienes que o sea tienes que vivir en una ciudad capital güey para que haya una especie de cineteca y puedas ver esas películas güey o tienes que esperarte tres cuatro años a algún ciclo de cine en alguna ciudad más pequeña en un país güey para poder ver esas películas güey o sea neta no es no es tan fácil aquí en México o como en las grandes ciudades del mundo pues habrá gente que ama el cine y pone lugares como el cine Tonalá la cineteca pero en otros lugares en otras ciudades en otros estados no solo aquí en Estados Unidos y en todos lados necesita estar en una ciudad para poderlas ver sí en una ciudad capital aunque sea de un estado pero tienes que esperar años güey y que sea un ciclo que se avientan de repente güey o sus festivales de cine chiquitos güey o muestras de cine depende como lo llaman porque un loco tiene espacio y quiere ponerlas güey sí o sea porque convences a la presidencia local güey o al gobierno güey local para que haga ese esfuerzo ¿no? pero la verdad es que esta película llega a Netflix en junio o sea ya sí ya está de hecho voy a ponerle play a este su teaser que te pone ahí un poco de todo lo que viene ¿no? que lo principal y con lo que abren es pues Orange the New Black ¿no? temporada 5 y es uno de sus productos más fuertes pues es que la verdad está entretenida esa serie fíjate que yo no le he entrado esta que está pasando que se llama Glow se ve muy buena es una actriz que se mete a la lucha libre femenil ok está interesante güey se ve bastante interesante se ve bastante chingón este vienen cosas buenas creo que vienen cosas bastante chingonas en Netflix esta de Selma fue fue buena no la vi pero leí no la vi pero me dijeron que estaba bien chida pero sí leí leí muchas cosas sobre Selma ¿no? que se ve que está bastante chingón güey Okja Okja no sé cómo se llama la película pero sí vienen cosas buenas The Fosters el The Wall The Roger Waters por supuesto un chingo de cosas Netflix viene con pues siempre que digo no sé si definitivamente es un tema como de tendencia pero pues ya hay mucha más selección en cuanto a series que en cuanto a películas ¿no? eso habla mucho de la cultura que tenemos global que no creo que esté mal solo está curioso ¿no? que ya la gente o sea te puedes aventar cuatro o cinco horas seguidas viendo una serie una temporada completa pero te cuesta trabajo sentarte hora y media o dos horas a ver una película sí güey hace rato hace rato estaba queriendo ver una película digo echándole un ojito güey en en esta maravilla de programa que se llama Popcorn Time que básicamente este pues es pirata güey el Netflix pirata el Netflix choro de los piratas sí entonces me gusta como que echarle ojo a algunas cosas para poder verlas bien digamos que en el cine güey empecé a ver una que se llama Colosal colosal sí me estaba durmiendo güey entonces no vi ni diez minutos güey y me llamaba mucho la atención que es básicamente la historia de una chava que es este ¿cómo se llama? Ann Haraway y ella está está muy buena la película güey ¿Colosal? a mí sí me gustó un buen híjole no güey es que te tiene que gustar ese estilo te tiene que gustar esa le voy a decir una mamada mamarracha güey pero es como ciencia ficción indie güey te tiene que gustar me gusta la ciencia ficción indie güey pero por eso la quería ver porque me llamó mucho la atención el trailer es que está buena o sea tarda 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 en crecer creo que los 15 20 minutos que vi aparte ¿viste los cronocrímenes güey? ¿cómo? ¿viste los cronocrímenes? no 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 ahí vela güey es que esta película es de ese director es un director español muy bueno por cierto este de hecho me lo roló un compa de Querétaro y el nombre o sea ese dato de esa peli güey de los cronocrímenes y estuve viendo un poco más de sus películas y esta es la última que hizo y no mames güey neta a mí sí me gustó un chingo se me hizo un debraye bien bueno güey ¿cómo? ¿cómo? o sea al final ¿cómo logró hacer que tuvieras sentido el hecho de que esta chica puede controlar un estilo una especie de este gaiju güey en Japón güey en Corea en Corea eso es a lo que iba o sea se supone que vamos a poner el trailer aquí arribita se supone que es una chica que de alguna forma que yo no llegué a eso puedes ver la chica controla un monstruo que aparece y desaparece en Corea del Sur esta chica es una chica que le va mal como en el amor y empieza a darse cuenta regresa a su pueblo natal y se empieza a dar cuenta que puede controlar al monstruo que se ve ahí ¿no? muy extraño muy extraño yo no le vamos creo que es lenta al menos los primeros 30 minutos en general en general es así la película pero me pareció interesante o sea me gustó como se fue desarrollando y me gustó el ritmo a pesar de que es lento porque si es una película lenta me gustó como como te van contando las cosas y te da oportunidad de ir conociendo más a estos personajes o sea si te gustó ¿cuál es esta película? una que es con Aubrey Plaza que viaja en el tiempo no sé si la has visto o lo ubicas este ahorita la busco de volada pero es una es como de ese estilo a mi me gusta mucho este tipo de ficción de ciencia ficción y dije safety not guaranteed ok si he escuchado safety not o sea si te late ese tipo de ciencia ficción indie que no es un presupuesto gigantesco pero que es una historia diferente vale muchísimo la pena verla pues que más que más véanla véanla y comuníquese con nosotros en el facebook como en este momento estamos que es facebook.com diagonal gástrico en twitter también twitter arroba el gástrico ahí está o con el maestrazo juan cristian aguirre que va a aparecer aquí abajo juan cristian en al faro de la luz arroba al faro de la luz o con yo merengues en arroba arroga la nr lo que vi yo me pareció lento pero del crisis dice que vale mucho la pena la neta es que yo no la terminé de ver pues que igual la ves a las 2 de la mañana después de haber estado haciendo un chingo de cosas pues no mames la verdad es que la empecé a ver cansado la neta es que si la empecé a ver cansado entonces pues es quizá valga la pena dar la otra oportunidad si digo no pierdes absolutamente nada no la verdad es que no sigo viendo girlboss porque soy lento viendo series ah que más te iba a decir salió el trailer de la séptima temporada de game of strong ay si hoy salió que cosas déjame buscarlo en este momento para no sé si está en twitter yo lo vi salió en facebook la primera yo debo ser sincero la temporada pasada no la vi así nada como que es que o sea ya me me dio flojera we traté de ver el primer capítulo traté de ver el primer capítulo no lo pude ver o sea no lo pude terminar y ya fue como no pues ya para qué para qué para qué porque te dio huevo o porque no me enganchó la neta no me enganchó porque o sea todas las demás temporadas de game of strong me las aventé así o sea salía el capítulo a partir de la tercera salía el capítulo lo veía o sea estaba esperando con ansias que pasaran las semanas para poder pues ver cada uno de los capítulos pero en este no sé no hicimos match no hicimos click en esta temporada pues ahí está hoy salió el trailer séptima temporada los Lannister bueno la reina la reina insistuosa de Lannister pues como queriéndosela hacer de pedo a todos ya sabes es así tranquilamente si tienes el poder por lo regular la gente se vuelve loca leí en la semana que la actriz que hace de Sansa Stark ajá platicaba con la prensa y le preguntaron que onda que va a pasar en esta temporada y ella decía este pues ah no le preguntaron si voy a tener ondas con Jon Snow y ella decía pues no lo sé todo puede pasar estamos en la séptima temporada este estamos los dos vivos somos primos pero pues es Game of Thrones no pues puede ser entonces no sé que chafa no que que anden como quemando ya ese ese cartucho pues quién sabe digo yo creo que ya ves como es la gente super fan de Game of Thrones entonces no dudo que lo hubieran pensado mucho antes que vamos por eso le preguntaron güey no si pues si había salido ya este tipo de cosas pero y ahora si ya van a ser unos dragones kilométricos no pues ya eran yo creo que al menos el el drogo o draco o como se llame el negrito el negrito yo creo que al menos va a ser pesado poderoso si yo ya quiero ver que solo vería Game of Thrones otra vez para ver los pinches dragones ya así descagar todo perros pues ya tal cual así volar arrancar cabezas güey a los lados al final del día o sea eso era lo que debo ser sincero igual eso era lo que me emocionaba cuando veía Game of Thrones Game of Thrones la verdad es que tiene cosas chidas yo quiero ver qué pasa con el maguito de hielo ah ya yo si quiero ver que o sea vamos en qué termina eso y cómo todos los humanitos pendejos peleándose entre sí se dan cuenta que tienen que ir para allá en lugar de pelearse entre ellos eso es lo que mucha gente espera que se unan o cómo se unen o quiénes se unen y van sobre los el maguito y qué pasa con el güey este inválido el niño Stark digo no vi la sexta temporada güey yo solo me quedé en que el morrillo pero pues güey me quedé en que el morrillo pues ya o sea puede ver pinche el futuro güey viajar y la madre ¿no? o sea eran los personajes que me gustaban ¿sabes? pero no sé pero en la sexta casi no apareció si no es que no apareció no se apareció pero casi nada ¿eh güey? minutos pero en esta ya ¿no? va a tener como más protagonismo yo creo que sí ya tiene más peso no lo sé tampoco he seguido tanto vamos también escriben tanto y las las historias que se que se avientan los fans que a veces resulta que son ciertas o sea es una los fans de Game of Thrones son muy clavados no si son súper hardcore güey entonces decidí no no pues apegarme a los trailers y como ya no hay libros ya no hay nada pues dije bueno vamos a ver con qué nos salen que eso es lo interesante ¿no? porque este vato también o sea no sé si todavía revisa o no revisa yo que sepa si o sea sigue checando que estén bien escritos digamos los guiones que si tengan la historia coherente y todo yo que sepa si o sea como que lo estaban chingando como oye güey ya escríbele ¿no? y pues tal que no no alcanzó como que no se pues ese güey dijo no mames yo voy a escribir cuando yo quiera escribir pero si está supervisando ese tipo de cosas porque hace unos meses justo vi esto de pues resulta que la la historia que se crearon los fans ¿cómo le llaman a esta madre? fan fiction bueno la teoría de los fans ¿no? está muy cerca de la realidad o sea casi casi si es lo que decían ellos entonces en una de esas hasta agarraron todo lo que estos güeyes clavados hicieron una historia alrededor güey a huevo ¿para qué le pagamos un guionista güey? nada más que alguien arregle esto qué cagado ojalá y no pues al final yo creo que si iba a pasar eso y no sabes qué pasa güey no sé el chiste es que ya viene Game of Thrones vienen muchas series nuevas en Netflix no he visto Alien Covenant tengo más tiempo de verla pues no sé qué decirte amigo tu cara tu cara siguiendo hacia el distrito hacia abajo así como ya perdido sí no sé qué decirte güey yo sé que hablamos de esto la semana pasada que por cierto ayer tuvimos escenas estuvo de invitado Danny Vander ex frontband de la Vanderbilt y nos platicaba que vio un poco del programa de departamentos pasado donde justo pues cómo hablamos del cartel y de las bandas y este güey coincidía dice güey pues son son bandas eméritas güey ya con con hijos o quién sabe no ajá como si estaba hecho para para pues gente al menos de nuestra edad de nuestra edad güey así tal cual sí y digo es lo que digo o sea está bien güey por eso voy a juntar unos boletos pero pues no mames güey o sea ¿dónde está la propuesta? ahí hay propuesta ahí está Whitney ahí está ya 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 ni pelemos ya estoy poniendo el micrófono güey piche sí sí no no ese fue el programa pasado ya no más del corona capital sí oye pero más bien me siento un poco mal bueno bastante o sea tengo como un gusto como agridulce güey porque me hubiera encantado haber podido ir al Marvin Fest y pues no pude güey ni un pinche día estuve trabajando y pues me la pelé sí la chamba absorbe y pues se llenó ¿no? se acabaron para los black clips para television television güey una lástima sí me hubiera encantado ver sí o sea o sea por ejemplo me hubiera encantado ver una banda que se llama Fracaso Hippie que si no me equivoco son de Michoacán bueno son son de provincia y una chica de Barcelona si no me equivoco ok a ver deja checo rápido se llama ¿cómo estoy quemando tiempo? este Noia N-O-I-A esos dos actos me hubiera gustado o sea había más evidentemente pero esos dos en particular me parecía que valía mucho la pena verlos y pues me la pelé fue una lástima ¿cómo le fue a a este muchacho tocando? justo te iba a decir que Alex Alex nos platicaba que estuvo bien les fue bien pero que hubo no tanta gente como otras ediciones porque al menos él me decía yo no sabía que había un festival que en Valle de Bravo el mismo día ¿a poco fue ese mismo fin? ajá fue el Bravo festival en Valle de Bravo que organiza la gente de Sicario de 8106 entonces yo tampoco tenía idea la verdad no me interesaba mucho lo de si sabía que estaba ese festival pero no sabía cuando o sea no pensé que fuera tan pronto y tampoco me gustó tanto el cartel la neta es por eso que te digo está padre que haya alternativas pero yo no tenía conciencia de que estaba saliendo este fin de semana entonces no pues que chingas ayer nos dijo Alex justo en escenas que si había mucha gente pero que no había tanta como otras ediciones y que muy esto empezó a ver en su facebook que había gente que había ido al Bravo ya entonces dice ah bueno pues padre porque hay opciones pues si pero medio desleal no güey exacto si güey o sea ya viste que la fecha de otro festival es esa o sea güey no sé o sea igual y fue un tema de como lograron conseguir a sus bandas internacionales que vinieran y así pero pero no mames güey el chiste es crear escena no el chiste es güey es crear escena güey no tienes por qué estarte robando al público güey más bien se trata de hacer que vengan más bandas al país güey y que la gente pueda disfrutar de más cosas no obligarlos a decidir entre no sé güey si quieren tomar jugo o café güey o sea mejor que puedan tomarse los dos sin ningún problema exactamente y justo pues el festival o sea el Marvin es un festival que procura traer actos internacionales de calidad no por ejemplo el Corona Capital trae actos internacionales de calidad pero si va muy dirigido a una parte más mainstream entre comillas porque sigue siendo pues un rock o un indie distinto pero Marvin pues trata de traer cosas quien iba a pensar que television iba a venir pues güey o sea Brian Johnston Daniel Johnston lo trajeron en algún momento güey este ah se me olvida el nombre de un acto hip hop que trajeron el año pasado que es súper extraño y súper difícil que alguien conociera güey que eran como de sus headliners o sea y eso está padre ¿no? o sea esos esfuerzos o sea si fuera cualquier festival lucho ahí pedorrón este que nada más quieren justo como que captar dinero más que proponer pues dices bueno pero si me pareció un poco desleal eso no sé a lo mejor tiene muchas cosas que ver ¿no? sí o sea seguramente fue un pedo como de booking y así güey pero pues no está padre güey bueno platíquenos quién fue al Marvin quién fue al Bravo si fueron a Bravo si fueron a Marvin quiénes fueron mándenos tweets arroba el gástrico o aquí en el Facebook que ni siquiera he visto cómo va hoy hoy es una noche floja amigo sí noche floja es que es noche de miércoles por ahí tenemos unos unos cuantos likes este sí güey pero hoy es una noche un poco un poquito floja oye y qué pedo viste viste el cartel de Live Out o Live Out no sé cómo pronunciarlo de Monterrey sí lo vi en Live Out ajá está bueno ¿no? pues me parece un coronita capital güey la verdad es que no me encantó se me hizo mucho más más curadito me gustó más pues güey tienes Phoenix güey DXX Interpol güey Porto Galdemán Bob Moses The Growlers este The Crips o sea no tienes de Brawlers por ejemplo porque Interpol pues pues tiene su su gira ¿no? es un madrazo DXX y Phoenix pues es coronacapital ¿no? Porto Galdemán acaban de venir el año pasado con Andrew Bird aunque ya van a venir a Live Out con los magoís sí Portugal viene casi seis meses güey no tanto pero sí viene el año pasado tocaron incluso este año creo que ya tocaron güey creo que fue el año pasado sí fue este año no fue festivales de gourmet no porque ya estábamos ya estábamos en departamentos güey cuando vinieron a tocar al Pepsi Center si no me equivoco güey no fue en el bueno yo los vi en el en un festival gourmet se supone pura mamada pero estuvieron en el hipódromo en el infield el hipódromo de las américas con Jimena Zariñana con no sé quién más pero lo más chido era Andrew Bird un día Portugal The Man el otro día que tocaron ah no ya claro yo estoy pendejo estoy confiándolos con Foster The People discúlpenme discúlpenme no no con Foster The People Portugal The Man disculpa güey es que son tantas bandas indies ahora güey que ya no tengo control tengo control de Sphinter sí exacto traigo pañal sí pero bueno eso está padre Puerto The Man es una banda que siempre está chido ver pero es más yo iba a buscar el cartel del layout aquí está pop monster es que sí hay como hay unas cuantas personas que sí les gusta o sea sí tiene su público yo la neta no le he entrado más que un par de canciones y medio igual pero digo sí tiene público o sea si hay gente que lo defiende así de a capa y espada de no mames está bien chingón sí güey la neta sí ahí está mira sábado 21 de octubre 2017 en el parque fundidora Phoenix 10x bueno es que también para amor porque lo traen con ellos pues porque sacó disco güey está ahorita está ahorita de modita y pues hay que jalar gente güey hay que jalar gente güey o sea al final del día sí tiene público para amor güey de que tiene tiene público o sea sí yo no no tiene nada de malo güey es que es que justo eso iba güey tú crees que quien escucha Phoenix no escucha para amor güey yo no escucho Phoenix yo no yo no yo no al revés güey tú crees que quien escucha para amor no escucha Phoenix la neta güey o sea yo no dudo güey que quien escucha para amor también escucha Phoenix y probablemente también escuche a Interpol güey las demás bandas lo veo un poquito más complicado tal vez la neta la neta pero para amor y Phoenix lo veo perfectamente yo no conozco ninguna canción de para amor güey no conozco güey te lo juro no pero digo al revés al revés las personas que escuchan para amor no dudo que escuchen Phoenix porque igual más o menos iban de la mano sacando música güey en la tele así en MTV así más o menos por ahí iba este a lo mejor sabrán alguna canción del Come Here de Interpol del Listomania de Phoenix pero no creo que conozcan más güey Puma Rosa es una buena propuesta eso sí ahí sí no tengo idea de que sea eso amigo Public Access TV también está chido sí esos dos The Crips creo que no tiene disco entonces no sé si para para octubre ya tendrán no he escuchado bueno sí he escuchado un sencillo pero no no hay noticias sí no o sea creo que está bien aparte a pinches regios güey se lo pasan de huevos el Hello Fest se ve bien tampoco me encantó sabes que no me gusta de los festivales regios güey que sí son de Chile y de Mole que suelen hacer esto es que son los festivales güey así son los festivales así tendrían que ser los festivales o sea este tipo de festivales pues güey o sea porque un festival es para que vaya todo tipo de personas y conozcas nuevas propuestas güey sí entonces está chido que que lo hagas así güey o sea todavía me acuerdo cuándo fue así todavía me acuerdo de cuándo fue pero o sea recuerdo que un año estuvo Paramore güey y después tocó Austin TV güey y después tocó otra banda en un Motorrocker güey si no me equivoco bueno pero eso hace muchos ayeres güey pero los predecesores del Corona Capital güey sí 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 pero es a lo que voy o sea en ese festival exacto estuvo es un tipo de pilot estuvo Fleming Leaves estuvo Nine Inch Nails estuvo este MGMT cuando todavía no eran tan monstruosos pero ya tenían este oráculo espectacular güey vino Paramore vino este todavía Austin TV tocaba güey y había un chingo de banda que los veía y estaban en el escenario principal o sea era de chile mole y pozole y la neta estaba chingón güey no estaba de chile y de mole de chile mole y pozole güey o sea güey Paramore Austin TV güey Nine Inch Nails y este Fleming Leaves güey y este tipo de pilot que tienen que ver güey nada son géneros completamente distintos comparten una escena así en la época no no una escena radial al menos güey no o sea es una escena en la que en la que los medios especializados suelen cubrir este tipo de bandas vamos no tengo nada de contra de Paramore quien quiere comprar sus discos quien quiere escucharlos bienvenidos pero yo al menos yo en un punto de vista 100% personal no me gusta mezclar cosas tan distantes que a lo mejor no son distantes pero es como es como el Warp Tour güey si topas el cartel que lo aplazaron que los pusieron si topas el cartel del Warp Tour pues son bandas que comparten escena que suelen tocar juntos que suelen suelen hacer gira juntos si pero ese es el concepto de ese festival güey es eso justo lo que yo creo que en los festivales de Monterrey suelen poner cosas como o sea si tal cual como lo que decía hace rato no a lo mejor no tan no tan no tan jalado pero si un Jesse Joy con un Interpol güey guardando proporciones quizá igual estás volviendo muy loco me volví loco en el ejemplo pero algo así lo siento así como que de repente dices ay cabrón que pedo por qué yo no lo veo mal porque ese es o sea igual voy a voy a pecar de pendejo güey pero o sea seguramente Interpol y Paramore toquen a la misma hora güey en dos escenarios distintos o este festival hace un solo día así o sea tocan a la misma hora en dos escenarios distintos ya o sea no tienes un pedo y o sea está bien que la gente disfrute lo que quiera disfrutar ese es el punto igual de un festival güey sí pero por ejemplo en el corona hasta te la dejan fácil güey te la dejan fácil en el corona que hablábamos esta vez si no alcanzo a ver a Juanita puedo ver a Paquito güey porque los dos están bien chingón güey en cambio si no alcanzas a ver a Juanita y a lo mejor te tienes que chingar a ver a a Pedrito güey que está de la cola güey pues ya dijiste güey no mames ya no pude ver a estos güey y lo único que hay es esta mierda entonces en el corona que viene ese es lo que veo bien que donde voltees va a estar chingón güey por ejemplo algo que personalmente una vez más no me gusta es pues incluir cosas como en el vive latino quizá los ángeles azules a mí no me gusta güey a mí no me late y lo bueno es que no los vas a ver güey sí pero si a la misma hora no hay nada más te aprovechas para ir al baño para comer güey no sé sí o sea tienes que comer algún momento ir al baño me gustaría más ver otra banda no está esto ah volteo para acá y está bien chingón no volteo para acá güey y están echándose una salsa güey el guapachoso es es difícil en mi cabeza está bien pero bueno ese es mi punto de vista tienes que ser exigente ese es mi punto de vista y hablando de cosas que no te gustan güey oye qué pedo con lo de Ariana Grande pues nada este pues canceló su gira después del ataque que hubo ayer qué locura güey pinche mundo enfermo y triste güey neta güey el qué pedo con el mundo o sea qué pedo con no sé qué fue no leí más no leí más no quise leer más solamente que hubo 19 muertos 50 y tanto heridos un par de videos de fans con no se ve nada solamente se escuchan explosiones y la gente corriendo no vi el breaking news que estaban desalojando por posible acto terrorista y dices güey si este pedo es por religión digo no lo sé pero si es por religión güey qué más da güey que que le vayas al chucho o le vayas al maoma o no sé güey a quien quieras no que más da que que creas en lo que quieras creer güey y si no te metes con los demás si es una onda religiosa si es un güey loquito del mismo país que no tiene nada que ver con eso qué está pasando con la gente que te obliga como a recluirte no cuando más abierto quieres ser con todo y con todos hay algo que te dice no 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 estamos preparados toma está bien cabrón güey no sé si no una locura güey triste triste es un sí güey y porque digo independientemente de que fuera Ariana Grande o cualquier otro acto no o sea por qué elegir esos lugares güey o sea o sea güey no mames es como que sea la banda que sea sea el intérprete que sea artista que sea güey pues tú vas ahí para disfrutar la buena onda güey no para no para probablemente no regresar a tu casa güey no o sea si vas a pasar bien no tienes en la cabeza nada nada más que ir a ver a tu artista favorito sea quien sea no sí güey pasarte un buen rato güey olvidarte de tus problemas güey de tus pedos güey sí exacto estás en un lugar seguro güey porque igual se supone que te revisan antes de entrar güey porque este no sé o sea hay como medidas de seguridad ¿no? que deberías de haber deja de eso o sea tú vas pensando que pues vas a vas a relajarte güey que vas a ver sí eso lo vas güey echar el desmadre güey tranqui güey o sea de repente ya no puedes ni siquiera ir güey porque ya no sabes si te va a explotar exacto es una mamada güey o sea igual iba a ser una estupidez güey pero por suerte no estamos en el primer mundo para que hagan ese tipo de cosas ¿no? o sea ¿dónde ha pasado que es París güey? acá está si es Manchester ¿no? igual se dice una estupidez o sea güey pero no mames cabrón o sea neta no hay un respeto pero aquí pasan cosas peores ¿no? como las feminicidios y todo eso sí pero o sea volvemos a lo mismo o sea este pedo es en la calle güey que igual está de la verga y tendría que estar como que la ley cuidando y amparando a las personas y velando por nuestros intereses y por nuestro bien ¿no? pero acá lo que voy es eso o sea tú estás en un espacio público donde se supone que vas a disfrutar de un evento güey no que vas a ir con miedo güey a cualquier lado o sea y de hecho sí pasó aquí también güey la pinche balacera en Playa del Carmen güey no y los antritos güey cuando o sea el Lucy Vine toda esa madre o sea está cabrón güey neta está muy cabrón güey que que ya se metan con todo güey con todos o sea no no hay respeto por la vida güey sí yo creo que es feo güey pero digo mal pedo por la gente que murió por la gente que está herida por el artista que tuvo que cancelar güey por la gente que ya no la va a ver también sea quien sea ¿no? mal pedo por todo eso como que semana tristona ¿no? empezando con Chris Cornel sí 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 él marcó la pauta de güey pinche Chris cabrón pero bueno aún nos quedan ay ¿sabes qué más? para rematar la tristeza dale los pinches nueve días de contingencia güey ay no mames güey con el puto calor güey la pinche contingencia afortunadamente de los que vivimos en la ciudad y si si tiene la fortuna de trabajar cerca de su su casa pudimos estar en bici cosas así ¿no? pero aún igual igual pinche aire está de la verga güey no puede salir a correr no puede hacer nada porque nada está bien marrano la gente abarrota el metrobús el metro no puede estar en su coche güey no no mames digo y no digo que que deban de estar en su coche al contrario no tiene que haber medidas al respecto y ver qué va a pasar pero vamos para rematar nueve días la más larga en la historia güey de las contingencias en la ciudad de méxico hoy la levantan mañana ya hoy la levantan ya no mames hoy la levantaron mañana se supone que ya no va a haber más contingencia veía que se llegaba a 200 puntos que o sea las dependencias de gobierno iban a cerrar güey que los niños igual iban a tener este no tenían que ir a clases y también que iba a estar prohibido güey hacer cualquier actividad física al aire libre si pues es que deja de lo que debido o sea quien va a querer salir güey con cualquiera pues china güey piensa en china güey esos vatos digo por eso siempre con el tapabocas y la verga no pero esos güeyes pues tienen que o sea tienes que vivir y tienes que hacer tus cosas güey pues si eso si toda la gente que salimos a trabajar diario pues si no se puede parar el mundo güey no eso está horrible güey mañana vamos a salir con un tercer ojo acá en la nuca güey que eso es un chingado o sea no mames güey a mi ya me está deformando la cara cabrón ay cabrón ¿era eso? si güey es la contingencia o sea se quita y ya los ponemos como calamardo guapo sí saludos a Héctor Peralta que por ahí puso unas manitas coquetas en una de las transmisiones compartidas a Britt Kiggins quien más anda por ahí saluditos a Karen Sanz a Luis Medrano gracias a José Luis Martínez Calderón alias El Tigre un abrazo si andas todavía por ahí viendo a Susana Costa a este Cain Art a Yolanda Becerra y Oscar Chávez gracias por regalarnos un like y si andan viendo todavía por ahí pues un saludo Eduardo Rodarte toda la gente que anda por ahí saludos compartan con sus amiguitos del Facebook invítenlos a que vean por acá Gástrico no hicimos el al corte del viernes pasado porque nuestra plataforma de transmisión anda falla pero hay mucha música que compartir entre ellas pues Chris Liber sacó Local Natives Nueva Canción wey Hundred Waters ya por fin sacó el EP ese EP de Hundred Waters entre lo que escuches de Hundred Waters wey o sea está cabrón hasta uno de remixes del disco pasado la Moon Rank Live está bien ¿sabes qué? ¿qué les quiero recomendar? además de Carmen Costa banda donde toca el buen Alex Clara Monroy que está en escenas todos los martes Carmen Costa sacó sacó video nuevo con su canción que se llama ¿cómo se llama esta cabrón? ay déjame acordarme no me acuerdo cómo se llama no mames wey ya que nos han sido fólico o algo cabrón se nos olvida todo se llama cabrón se llama cabrón y están con María Daniela eh sacaron video nuevo y además de Carmen Costa hay una una chica bueno una banda no si es una chica que se llama Jason que viene de Oakland y tiene un disco nuevo su primer disco de este año y pues éntrenle es una recomendación Jason hi hi some ahí pueden entrarle en la música y pues ya mi Juan Cristian se los fue lo logramos una vez más el programa número 11 11 de departamentos en gastrico en gastrico punto tv un placer pasar calor con ustedes aquí en este en este estudio estamos brillositos wey wey yo no mames si tengo vaselina en la cara wey sacaron telmoco así señores muchas gracias comuníquense con nosotros en facebook como lo hicieron todas las personas que pudieron darle like y pudieron ver esta transmisión en arroba más bien en diagonal gastrico ahí están todas las versiones live en vivo en directo y se quedan ahí mismo guardados como webcast lo subimos también a youtube que es en diagonal gastricast ese es el canal de youtube lo pueden buscar y en facebook perdón en twitter es arroba el gastrico el señor que aparecerá en su pantalla es juan cristian gire arroba al faro de la luz en todos lados y abrigo número arroba arroba lanerre en twitter gracias semana triste semana apagada se murió chris cornell semana triste semana sad todo todo sad así fuerza fuerza méxico viene la próxima edición con mucha música y mucho de que hablar prometo prometo que voy a hacer todo lo posible por ir al cine y ver el incovenant y alguna otra voy a aventar alguna película porque híjole no he ido se andas muy muy atrasado pero pronto que igual se va a ser algo algo interesante este fin de semana este fin de semana o no se creo que si ah claro no es la nueva de este luke son no se va a estrenar este viernes no valerian valerian no 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 esa creo que llega hasta junio o julio salió hoy el último trailer ah ahí está en el sitio ya 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 punto tv si lo quieren checar valerian es una película de ciencia ficción basada en una novela gráfica y luke besón del quinto elemento director pues bueno bueno si la neta si hizo lucy va a dirigir la dirige entonces si quieren aventar el trailer ahí métanse a castrico punto tv y lo pueden checar los piratas del caribe igual se lo puedan aventar este viernes si no tienen nada mejor que hacer no 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 quédense a ver la tele o netflix o bájenla total ya lo hicieron los piratas bueno pues un gusto amigo un gusto un gusto con todos ustedes lunes y ahora si lunes esperemos que si igual y una edición nocturna también pero pero ya el lunes si sería bueno lunes de departamentos ojalá por lo pronto hasta ahora ocho de la noche changuitos changuitos porque si sea ocho de la noche departamentos número doce próximo lunes y el próximo martes tenemos de invitados en escenas a los forecasting room para que no se lo pierdan también martes ocho de la noche vámonos ya ya adiós chao pasen la chingón y hasta luego